Hola jóvenes, ¿cómo están? Soy la profesora Helen del curso de Geometría y hoy empezaremos con la segunda parte del curso que viene a ser Geometría del Espacio. Vimos toda la parte de lo que era Geometría plana, la segunda parte corresponde a Espacio y la tercera parte que vendrá a ser en la semana 16, la parte de Analítica. Entonces, por ahora empezamos viendo Geometría del Espacio. Miren, en la parte de Geometría del Espacio se habla bastante de lo que viene a ser un punto, una recta, un plano. Entonces, la parte de punto y recta lo hemos definido en la parte de Geometría plana. Por ejemplo, recta es un conjunto infinito de puntos. Entonces, por ejemplo, podemos ubicar aquí a nuestra recta L. Bueno, puede ser la representación de nuestra recta L que va a ser un conjunto infinito de puntos que tienen una misma dirección. Entonces, vendría a ser lo que corresponde a línea recta. ¿Qué vendrá a ser un plano? ¿Cómo se determina ese plano? Entonces, antes de ver cómo se determina el plano en un espacio, vamos a ver la notación. La vamos a representar como un romboide. Entonces, podemos observar que es la representación de un plano en el espacio. ¿Cómo lo vamos a denotar? A ese plano, por ejemplo, lo podemos denotar con la letra P. Entonces, diremos el plano. Lo vamos a denotar de la siguiente manera. Como un romboide, pero pequeño y correspondiente al plano P, nada más. ¿Cómo se determina en el espacio un plano? Veamos. Si, por ejemplo, en el espacio nosotros tenemos tres puntos no colineales. ubicamos al punto A, al punto B y al punto C. Entonces, esos tres puntos son no colineales. Por lo tanto, con esos tres puntos nosotros podemos determinar un plano en el espacio. Por ejemplo, vamos a denotar que sea nuestro plano. Por ejemplo, vamos a denotar que sea nuestro plano S. Luego, si nosotros tenemos un punto y una recta exterior a ese punto. Por ejemplo, el punto A. Y luego, vamos a graficar nuestra recta L. De tal manera que esa recta L no contiene al punto A. Entonces, el punto y la recta también nos determinan otro plano. Por ejemplo, vamos a colocar que sea el plano T. Si nosotros tenemos dos rectas secantes. Recta L1. Luego tenemos a la recta L2. Luego tenemos a la recta L2. Ambas rectas secantes nos determinan otro plano. Digamos nuestro plano M. Y por último, si nosotros tenemos dos rectas paralelas. Recta L2. Entonces, si ambas rectas son paralelas, nos determinan otro plano. Vamos a colocar que sea el plano N. Entonces, son las cuatro formas como se determina un plano en el espacio. Mediante tres puntos no colineales, un punto y una recta. Dos rectas secantes y dos rectas paralelas. Entonces, de esa manera se determina un plano en el espacio. ¿Qué sucede si ahora nosotros tenemos dos planos en el espacio? Estos dos planos pueden adoptar dos posiciones. Pueden ser planos secantes cuando hay una recta de intersección. O pueden ser planos paralelos cuando no hay ni punto ni recta de intersección entre ambos planos. Entonces, son las dos posiciones que adoptan estos dos planos en el espacio. Y si ahora nosotros tenemos una recta y un plano. Entonces, esta recta puede estar completamente contenido en nuestro plano. De esta forma, completamente contenido en el plano. Puede ser una recta paralela al plano. O también puede ser una recta secante a ese plano. Entonces, son las posiciones que adopta esta recta con respecto al plano. Si ahora nosotros tenemos dos rectas. Dos rectas en el espacio y un plano. Entonces, estas dos rectas también van a adoptar diferentes posiciones con respecto al plano. Por ejemplo, pueden ser rectas secantes. Pueden ser rectas secantes como la recta L1. Con respecto a la recta L2. Entonces, podemos observar en el gráfico que entre la recta L1 y la recta L2 hay un punto de intersección. Entonces, diremos que son rectas secantes. Si la recta L1 intersecado con la recta L2 es igual al punto P. ¿Cuándo diremos que son rectas paralelas? Cuando no existe punto de intersección entre ambas rectas. Entonces, vamos a dibujar dos rectas paralelas. Para que ustedes puedan observar la diferencia entre secantes paralelas y alaveadas. rectas alaveadas. Entonces, podemos observar que la recta L2 es igual al vacío. Rectas alaveadas. Diremos que son rectas alaveadas. Diremos que dos rectas son alaveadas si no existe ningún punto de intersección entre ambas rectas y además se deben encontrar en planos diferentes. Entonces, por ejemplo, vamos a trazar la recta L1. Tenemos a la recta L1 que está completamente contenido en nuestro plano. Luego, trazamos una recta L2. La recta L2 va a ser una recta secante a nuestro plano. Entonces, ubicamos el punto de intersección entre la recta L2 y el plano. Entonces, nosotros podemos observar en la gráfica que la recta L1 está completamente contenido en el plano. La recta L2 es una recta secante al plano. Por lo tanto, ambas rectas son rectas alaveadas. Entonces, aquí, de todos modos, vamos a colocar que la intersección entre ambas rectas debe ser igual al vacío. Entonces, vendrían a ser las posiciones que adoptan dos rectas en un plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!